No sé qué pasan los días y qué no te voy a ver y que su prueba se resulta que merece que mi mente quiere aportar la distancia y que su prueba no se haga para mí no comportar No olvidar de mí sin recuerdos y corriéndote al azar Solo falta que me vaya a buscar Si no es lo puedo vivir, ya se va a ir a tu alma, como el sol y el sol a los pies, como el ciego de palma. Cuando falta el calor, en las noches mi hielo, así ya se salta bien contigo, y sin ti ya no puedo estar, y no quiere besar.